Música Vamos bailando, vamos bailando todos dentro de la pista Haciendo el pasito, haciendo el pasito ¿Quién se sabe el pasito? ¿Quién se sabe el pasito? Acá está compadre, acá está Aquí está el pasito, aquí está el pasito Vamos bailando con la mini flota, eso Y un, dos, tres Hey, 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 hey Y haciendo el pasito, haciendo el pasito Báilale, báilale Yeah Y arriba Acapulco Báilale sabroso Eso, qué rico Báilalo, báilalo, báilalo Eh, 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 eh Eso Dice Un, dos, tres Haciendo el pasito Hey, 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 hey Bueno, 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 bueno Eso Oye que rico, oye que rico Cula mi licorna, cula mi licorna Oye, ¿quién sabe el pasito? A ver allá en la pista ¿Quién se sabe el pasito? Vamos haciendo el pasito Todo el mundo A ver, a ver, a ver Eso Llegó la moto compadre Llegó la moto Rum Rum Eso Venga, venga Yo no sé ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Viva arriba! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Venga, palma, 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 ¡Gracias!